Bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos con una mujer que es abogada, periodista, empresaria, conferencista, presentadora, pero principalmente un gran ser humano. Se trata de Silvia Corzo. Silvia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Patricia. Encantada de estar en este programa. Pues, Silvia, yo creo que nuestros televidentes, que además los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en la arroba canal de capital punto com. Nuestros televidentes siempre la han visto como presentadora. La vemos ahora en una faceta de conferencista. Y la vemos hablando de milagros, de un curso de milagros. Yo cuando veía eso, yo dije, no, pero Silvia Corzo. Yo eso que Silvia Corzo le había visto presentando noticias. ¿De a dónde acá qué hablando de curso de milagros? Pues, el curso de milagros es algo que yo vengo haciendo desde hace 10 años. Lo que pasa es que precisamente como el nombre está polémico, la gente se pregunta, claro, la palabra milagros puede ser asociada con algo religioso o no, entonces la gente especula mucho y hace preguntas. Y sabes, Patricia, que desde que yo empecé a hacerlo hasta el día de hoy, que mi vida ha cambiado completamente, al comienzo pensé, yo no voy a hablar de esto, no le voy a decir a nadie qué es lo que a mí me ha cambiado la vida, ni qué es lo que yo he hecho conmigo, porque pues no quiero entrar en esas polémicas de tener que contarle a la gente, pero no es sino que tú planees algo para que no te salga como tú querías. Porque eso era lo que yo quería, no contar. Pero la vida te va llevando por donde tú tienes que ir, no por donde tú quieres. Eso es lo que he aprendido en todos estos años. Y más o menos de cuatro años para acá, terminé hablando del curso sin querer, sin darme cuenta, pero entendí el propósito. Fue en una entrevista en la que me preguntaban por qué me retiraba a presentar noticias. Porque es que además Silvia Corzo ha tenido los puestos y los puestos de presentación más importantes, más chéveres, y de pronto en un minuto o otro ya dicen, no, ya no quiero seguir haciendo esto, yo ya me voy a dedicar a otra cosa en la vida. Claro, y entonces estaba conversando sobre este tema, terminé hablando del curso de milagros y después mucha gente empezó a llamarme y a buscarme para decirme que quería saber del curso de milagros y que quería hacerlo. Y ahí fue donde entendí por qué fue que terminé hablando de este tema. Entonces, esto para contarte que el curso de milagros llevo haciéndolo hace 10 años, es un curso, bueno, empecé hace 10 años y lo terminé, y es un curso como de entrenamiento de conciencia, como de autoconocimiento. Hay muchos seguramente. Y este, aunque habla de milagros, ni va a favor ni en contra de ninguna religión. Pero este lo que te ayuda es a desaprender todas las creencias o todos los malos hábitos que tienes y que tienes todo el tiempo aquí en la cabecita y que te llevan por vías que a lo mejor en algún momento no eran las que tú querías o que no te dejan estar bien. Eso es, básicamente. ¿Cuáles son básicamente esos malos hábitos que son como los grandes enemigos que además tenemos metidos aquí tan cerquita que es la cabeza? Pues es que mira, empecemos porque en la mente es donde está todo. Es donde está tu capacidad de sobreponerte a las dificultades y de superarte. Toda tu intelectualidad, ahí es donde están todas tus creencias basadas en el amor, en la profesión, en lo que piensas de los demás, pero ahí están todos tus miedos. Entonces, si tú me dices en dónde está el problema, el problema está en los miedos. Y los miedos, ¿dónde están? En tu mente. Y fueron creados ahí inconscientemente desde que eras pequeña, fueron transmitidos por tus familias, por tus papás, por tus mamás y fueron creados por ti de acuerdo con tus experiencias. Y no te das cuenta, pero esos miedos son los que terminan enrutándote en la vida. Entonces, son los que me dejan entrar o no entrar en una relación de hacer o no hacer algo por mí o por los demás. Escoger, tomar decisiones sobre mi trabajo, escoger el tipo de trabajo que yo quiero, quedarme en un sitio en el que no soy feliz, entrar a otro o ir a un lugar en el que sí soy, depende de si le tienes miedo a estar solo, a fracasar. Hay gente que le tiene miedo a ser exitosa, a estar feliz. O a estar en una relación chévere. O a no estarlo, Patricia, porque todo es basado en las creencias. Pero ¿qué te pasa con...? No es que es demasiado querido, no es que es demasiado intenso. Pero ¿cuál es el problema? En que alguien sea demasiado querido. Y sí, la gente le tiene miedo a eso. A todo, a muchas cosas. Y yo creo que ahí está la clave, en que tú puedas identificar cuáles son esos miedos que no te dejan ir por la vida bien. Pero eso no es tan sencillo. Eso no es lo que te iba a preguntar. Claro, o sea, eso suena, sí, suena muy chévere y suena maravilloso uno poder hacer eso, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Eso en cuánto tiempo? O sea, literalmente como cuando tuvimos aquí un entrenador físico y le decía, mira, la pregunta más frecuente que me hace la gente es ¿en cuánto tiempo voy a ver los resultados? Sí. Más o menos. Pues yo empecé a ver los resultados desde el primer día, pero el curso debe hacerse en un año. Es lo que es como se ha establecido y cada día tú haces como un ejercicio contigo que aplicas durante todo el día con todos los demás. A veces es muy sencillo, a veces es un reto enorme porque todos estos ejercicios lo que hacen es hacerte comprender más a ti y a los demás. Entonces, perfectamente un día podrías estar en medio de una discusión con alguien y el ejercicio que tienes que hacer es no engancharte a discutir con esa persona. ¿Qué es lo bueno de entrenamientos así? ¿Por qué? Pues porque hay muchos y porque las religiones también te enseñan a estar bien. Yo no estoy en contra de ninguna religión. Pero además cuando la gente habla de milagros la gente piensa, ay, pero es que eso debe ser como religioso y yo no soy como muy religioso, entonces pronto eso no es para mí. Pues te cuento el primer milagro que hice porque he hecho muchos. ¿Ah, sí? Sí, para mí y para los demás, pero el primero que hice conmigo. Bueno, y aquí entramos al terreno de hablar de lo que yo llamo la estriptice emocional. Bueno, aquí nos quitando cositas. Sí, empiezo. Yo nunca he tenido, nunca tuve una relación muy buena con mi mamá. Siempre fue una relación muy conflictiva, muy complicada, desde que yo venía en el vientre de ella por las razones en las que yo llegué y por cosas que venían detrás y que no tienen nada que ver ni siquiera con ella y conmigo, la vida. Nunca tuvimos una comunicación fluida, jamás tuvimos unos puntos de encuentro positivos. Y con esto del curso, era complicadísimo, cada conversación con ella siempre fue así, pobrecita, y ella me tuvo tanta paciencia y finalmente yo también aprendí a tenerla. Fíjate cómo sí se puede lograr, yo creo que curar y sanar relaciones. Y para contarte el ejemplo, no había una sola conversación telefónica en la que ella y yo no discutiéramos por alguna cosa. O sea, se tiraban el teléfono. Cualquiera. No, pero sí en algunos momentos muy complicados, llegábamos a colgar totalmente frustradas. Y entonces empecé yo a entender en el curso por qué razón, o en esta conciencia, autoconciencia, pues, qué era lo que estaba pasándome con mi mamá. Y hay una cosa que aprendí también, fue responsabilizarme de mis emociones. La culpa no es de nadie, la culpa de como yo asumo las cosas es mía. Entonces dije, bueno, voy a asumir la responsabilidad de que esto no funcione con mi mamá y voy a ver qué puedo hacer yo. Y empecé a hacer esto y de pronto un día tenía mi libro del curso de milagros en la mesa de noche, porque pues lo leía todos los días y ella llegó de visita a mi casa y empieza. ¿Ese libro qué es Silvia? No, nada, mami. Y todos los días. Pero ese libro, ¿por qué dice que puede usted hacer milagros? Es que no entiendo. No, y ella es súper católica y pues, como te digo, o los que les parece que es religioso o a los que les parece que no, no más el título ya les causa. Y de pronto molestaba y molestaba con el tema de que ella quería sacarme la información de qué era eso, qué era eso hasta que final, pero duró media hora echando cantaleta. Y todos echamos cantaleta, por eso me río. Entonces duró media hora echando cantaleta hasta que me dice, Silvia, dígame, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué secta es? ¿Por qué? Uno no hace milagros, el único que hace milagros es Dios. A ver, dígame, ¿cuál milagro es que usted ha hecho? Y le dije yo, mami, ¿no te parece que llevamos media hora aquí sentadas usted y yo y usted eche y eche y eche cantaleta con este cuento del libro y que yo no le conteste nada y no quiera pelear con usted? Eso es un milagro. Ya, eso es un milagro. Y ese fue mi primer milagro. Lo digo de forma chistosa, pero mi primer milagro fue entender que era lo que no me dejaba relacionarme bien con mi mamá. Entender a mi mamá desde otro punto de vista. Y eso me ayudó a entender otras relaciones en mi vida, jefes, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Y pues no solo entender, entender sanarla y empezar a relacionarme con ella de otra forma. Esto un poco como para contarte los resultados, pero el curso debe durar más o menos un año en el que tú haces cambios de hábitos mentales a través de tus tareas. Y de autoconocimiento y tal. En esas conferencias, Silvia, ¿qué es, digamos, lo más frecuente? Las personas, ¿qué es lo que más vienen buscando? ¿Qué crees? Pues no sé. Pues primero, felicidad, pero felicidad a través de las relaciones. ¿El amor? ¿El amor es lo que la gente más busca? ¿Solucionar este tema? Es que nos da muy duro a todos, porque no hay manuales, no nos enseñan a amar, venimos llenos de prejuicios, creemos siempre que los amores tienen que ser o que las relaciones tienen que ser exactamente como nos enseñaron en nuestras familias o las religiones o la sociedad, y no siempre es así. Cada relación es distinta, cada combinación de personas lo es, pero es lo que yo siento que sin que fuera precisamente el tema del que yo quisiera hablar, mi tema preferido, yo empecé hablando de comunicación y obviamente de lo que yo aprendía a través del curso de milagros, iba metiendo cositas y lo que yo he aprendido de mi experiencia en las comunicaciones, pero iba notando que a la gente, una cosa, le cuesta muchísimo trabajo responsabilizarse de sus emociones, entonces siempre está en echarle la culpa al otro, segundo, quiere buscar la felicidad afuera, en la relación, en el trabajo, en la plata, en la salud, en la salud física, cuando realmente está en la mente, es como un reflejo mi salud física de cómo está mi mente, es para aclararlo, pero quiere buscarlo afuera y no lo busca en donde de pronto puede estar la felicidad y es en la manera que yo tengo de pensar y empecé a cuadrar todas mis charlas y mis entrenamientos y mis seminarios basados en la comunicación, un poco como también con la experiencia que yo he tenido de mi vida y de este curso y de todos los aprendizajes, pero empiezo a notar que todo el mundo quería ser feliz en una relación, quiero que me vaya bien en una relación, quiero, y dije bueno, hay que hablar de esto, hay dos temas importantes y creo que están entrelazados y si te va bien en eso y en la comunicación, te va bien yo creo que en todo, las relaciones y el perdón Patricia, es lo que más duro nos da a todos, siempre tenemos alguien a quien perdonar empezando por nosotros así no nos demos cuenta y siempre queremos ser felices con alguien o sanar una relación con alguien, muchas veces obviamente de pareja porque hasta ahora nadie ha podido entender el secreto de la felicidad en pareja, bueno, algunas personas los que llevan muchísimo tiempo te digo, sí, tengo una... pero además uno les pregunto ¿y cuál es el secreto? no mi hijita, la paciencia, la paciencia y la comunicación, bueno, una de las estudiantes del curso de milagros lleva 45 años de casada y yo hice una charla sobre relaciones que acabo de armar que se llama No nos digamos mentiras, refiriéndome a que somos nosotros los que nos metemos las mentiras a nosotros mismos, pero vivimos señalando las que creemos que nos dicen los demás, entonces dije, bueno, aquí dentro de la charla yo tengo que meter el secreto de la felicidad en pareja, pero como no me lo sé yo, entonces tengo que buscar a alguien que sea un experto y era ella y le dije, bueno, cuénteme, deme cinco tips para ser feliz en una pareja durante 45 años y el primer tip que me dio fue tener mala memoria, no acordarse porque uno tiene memoria de elefante, claro, y ahí dije, complicación, gran complicación porque las mujeres tenemos muy buena memoria, uno se acuerda del día, la hora, el momento y que tenía puesto, él y que tenía puesto yo, o sea, uno tiene el retareo, aquí tiene la fotico perfecta, y de cada palabra, bueno, finalmente, si tú lo miras en el fondo, no es tan fácil de practicar, pero es un buen tip, sí, hacerse la despistada, decía mis amigas, no, y además ella decía, y a él también le ha tocado tener mala memoria conmigo a veces, eso, tener paciencia es casi que siempre otro tip que me da la gente y es también muy difícil la tolerancia, la paciencia, pero muy pocos tenemos el secreto de la felicidad porque además, ¿qué hacemos Patricia? Nosotros reproducimos en nuestras relaciones hoy en día, en nuestra vida, con las parejas y con todo el mundo, lo que nosotros vimos o aprendimos en nuestras casas. Los patrones, los patrones se repiten y es bien complicado, lo he visto mucho con muchas personas que he tenido aquí invitadas en el programa, que dicen que sí, que hay que romper con esos patrones, pero que es de las cosas más difíciles que hay. Sí, porque hay que hacer conciencia y para hacer conciencia hay que mirar adentro y para mirar adentro yo hago una comparación, es como si tú te tienes que ir a la bodega de tu casa, que no limpias hace cinco años. Que tiene el reo lujo. ¿Te parece divertido? No es tan chévere, porque sabes que tienes que llegar allá con escoba, aspiradora, no sabes que te vas a encontrar, que animal te va a salir y todo lo que vas a empezar a escarbar, mirar para adentro se parece un poquito a eso, especialmente cuando nosotros no estamos acostumbrados a analizarnos, eso cuesta un poquito de trabajo. Pero además, yo creo que el tema de que no estamos acostumbrados a analizarnos es porque vivimos muchas veces en ese piloto automático del día a día y entonces en el piloto automático del día a día, especialmente las mujeres, que tenemos que cumplir con tantos roles en la vida, pues es que no queda tiempo, es que a qué horas en la vida yo voy a poder entrar a ese reulujero que tengo allá adentro, si es que a duras penas me queda tiempo para sacarle 15 minutos o 20 a hacer ejercicio. Y aún así, Patricia, somos las mujeres, esto yo no lo voy a decir en un mal sentido, por si no se está viendo algún hombre que nos ven muchos, varios, las mujeres somos un poquito más valientes a la hora de hacer ese trabajo porque los hombres se evaden con más facilidad. Entonces, no, que el trabajo, que los amigos, que, no sé, estoy ocupado, tengo tantas cosas que hacer, los amigos, las cervecitas, el partido de fútbol, contra lo que no tengo nada que ver, pero buscamos tantas excusas para evadirnos del momento en el que estamos de mirar para adentro que cuando nos damos cuenta entramos en relaciones que no queríamos estar. Ellas se echan a andar solas y uno no se da cuenta pero ¿por qué se mete uno en relaciones en las que uno no quiere estar? Y la mala gente dice pues que yo no quiero estar aquí pero yo no sé cómo me metí y peor todavía no sé cómo salirme. Te voy a dar dos razones. Una, por despecho. Por despecho. Por miedo a la soledad. Bueno, sí, la primera, la más grande es el miedo a estar solos y la segunda me meto cuando, o sea, esto de manera inconsciente, estamos hablando de manera inconsciente, cuando salgo de un despecho y en vez de hacer el duelo y todo esto de mirar para adentro a ver en qué me equivoqué y qué son las cosas que yo tengo que cambiar. Digo, no, qué carambas, eso yo. Un clavo saca otro clavo. Y qué pasa, que te llevas el problema a la otra relación, no te funciona y luego dices, a mí, ¿por qué las relaciones no se me repiten todas? Todas las personas se me parecen. Siempre termino en la misma situación y en serio no se ha dado cuenta, mire de pronto un poquito a ver qué es lo que usted ha repetido siempre, los patrones y que no quiere cambiar. Hablando del tema de los miedos y de las mentiras y del tema de no nos digamos más mentiras, ¿cuál es la mentira más grande que nosotros nos echamos a nosotros mismos? Que somos felices, que todo está bien y que todo está bien. Esa es la más grande. ¿Para qué? Para no tener que mirar adentro. Y yo no digo que somos infelices, yo digo que podríamos ser más felices. Yo creo que podríamos realmente, ¿por qué? Porque tú dices, sí, soy muy feliz y empiezas a preguntar a la persona y se queja. Entonces la persona empieza a quejarse mucho, pero bueno, te estás quejando mucho del trabajo. ¿Por qué? ¿Es que no te gusta? No, pues está bien, sí, me pagan bien y pues hay trabajito. Sí, pero te gusta, es lo que siempre has querido hacer. Y la relación, no, no, pues bien, ella pelea mucho a veces o no, no, él es necio, tú sabes. Pero un año es perfecto. Sí, pero bueno, eres realmente feliz ahí, es la persona con la que quieres estar o están construyendo juntos porque pues a veces no es ni la persona, es cómo quiero construir relación y pues no, no, realmente, no me he puesto como a pensar ni a fijarme en eso, ¿no? Es, yo creo, primero, mirar en qué lugar estás y si ahí donde estás, estás bien. Si estás bien, perfecto, pero siempre puedes estar mejor. ¿Se puede llegar a ser feliz? O sea, ¿la felicidad sí existe? Yo sí creo, sí. Y no se parece tanto a la euforia, de la alegría, vámonos de rumbo, vámonos de fiesta, ¿cómo te enojo? Celebremos todos. No. O le preguntas a alguien, ¿eres feliz? Sí, tengo trabajo, marido, los niños, todos estamos con salud. Sí, claro, eso está muy bien, pero eso debería ser normal, normal, que todo funcione bien, ¿sabes? Nos han enseñado que lo normal es que tengamos problemas. Pero para mí la felicidad y como la he experimentado yo y me la han descrito algunas personas, es lo más parecido a la tranquilidad, a la paz interior. Sí, que la felicidad y la tranquilidad van muy de la mano, sí, que lo más parecido a la felicidad es la tranquilidad. No es la euforia, sino es un estado de calma y de tranquilidad, de conciencia, de hay problemas, pero yo estoy bien, estoy en una relación que voy construyendo, pero estoy bien, estoy solo, pero estoy bien, es como adentro, adentro, todo funciona en calma, no importa qué está pasando afuera. Bueno, este curso de milagros y todo esto que va alrededor de autoconocernos y de hacer esos ejercicios para ser, digamos, tratar de ser mejores personas, ¿esto cómo se puede hacer? ¿Uno puede hacerlo solo? ¿Tiene que hacer los cursos? O sea, ¿cómo se hace? Pues el curso, como todos los trabajos que se hacen de conciencia, es mejor hacerlo en grupo. Ok, porque... O sea, como con un profesor, alguien que lo guía... O básicamente un grupo de estudio lo hace, ¿sabes? Porque el libro existe, que es un texto que tiene... El texto que te explica exactamente cómo funciona tu conciencia y tu mente. La otra parte es los ejercicios que haces diarios y otras son preguntas y respuestas para alguien que quiera después ser maestro, que realmente es como facilitador del curso. Yo intenté empezarlo solo y fue imposible. No pude. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que cambiar el chip, esto es como coger y desprogramarte la computadora mental y volverte a programar. No, eso necesito un ingeniero de sistemas mínimo. Hay cosas que no entendía bien hasta que alguien me dijo, mire, hay una persona que ya hizo el curso de milagros que puede enseñarte y ayudarte a entender varias cosas. Yo no creería que es una señora conturbante que anda flotando por el mundo. No, una señora que tiene 95 años, con cuatro hijos, una vida normal, pero no le duele una uña, siempre está feliz. una real maestra espiritual y empiezas tú a preguntarle y ella a guiarte un poco y a darte cuenta cuando estás en grupo que a todos nos pasan las mismas cosas, que yo tengo una pregunta aquí, Patricia, y que la que me la puedes responder eres tú y que todos, como basados en las mismas experiencias, podemos compartir e ir creciendo juntos. Ahora, esto ya se vuelve un poco más místico en lo que te voy a decir, pero la violencia es contagiosa, el pensamiento negativo es contagioso, no es sino que encuentres a alguien de mal genio hablando bravo, furioso, y entonces ya todos se contagian. El trabajo en conciencia se contagia en qué sentido, cuando una persona está trabajando en sí misma y empieza a entrar en un estado de bienestar, es como que también todos estamos haciendo lo mismo por todos, es como en conjunto estamos haciendo eso, un trabajo de conciencia colectiva. Hemos oído hablar mucho del ego colectivo, el ego colectivo es el que anda furioso por ahí, es como el que se convierte en violencia, es como la negatividad de todo el mundo, bueno, hay un, se puede decir, una parte positiva que es a lo que llamamos conciencia, para no ser tan románticos y no llamarlo a un estado amoroso, pero es como estar bien y cuando todos trabajan en un mismo objetivo se contagia y es mucho más fácil trabajar en grupo. Hay un punto en el que yo sí creo y siento que la persona tiene que seguir su trabajo individual solo porque esto se basa básicamente en conócete, responsabilízate de tus emociones y luego mira a ver qué le puedes entregar a los demás. ¿Cómo puedes devolver? ¿Y qué es la mejor versión de ti? También existe la posibilidad de hacer partecitas en línea, ¿verdad? Ah, bueno, lo que pasa, no, esto ya es como, ¿sabes qué me ha pasado a Patricia? Porque es que hay mucha gente, claro, y además yo creo que mucha gente que nos está viendo dice, no, yo quiero hacerlo, pero pues de pronto no estoy en Bogotá o de pronto no tengo acceso, de pronto me queda más fácil hacerlo solo en mi tiempo o en línea, qué sé yo. Sí, hay mucha gente que hace el curso de milagros en todas partes del mundo, hay personas que como yo han visto beneficios en sus vidas y decidieron publicar explicaciones del curso para la gente que sabe que están haciendo curso en otras partes y que los buscan. En mi caso, mucha gente empezó a preguntarme, Silvia, yo quiero ir a tu curso porque tenemos un grupo de estudio semanal, yo quiero ir a tu grupo pero estoy en Medellín, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, no sé, no sé qué hacemos y la vida, como te digo, te va poniendo los retos y dije, bueno, ¿por qué no trato de hacer algo parecido a lo que hacemos en clase todos, que es unas meditaciones, las explicaciones de lo que hay que hacer en el día, un poco como compartir lo que uno tiene que empezar a cambiar y lo cuelgo en mi página de internet a ver a quién le interesa y ahí empezó como un invento del curso de milagros virtual si alguien quiere hacerlo pero no puede estar conmigo y quiere coger el curso desde ahí. Hay varias personas que ya han terminado el curso y que son facilitadores pero igual que yo les cuesta mucho trabajo decir que lo han hecho o lo hacen y lo aplican a su vida diaria y se quedan callados y quietos. No aplican la tercera que es devolver. Devolver, sí, y a mí me tocó porque finalmente no era algo que yo quisiera, es una responsabilidad enorme ayudar a guiar a otros cuando tú también estás en el mismo proceso pero pues cuando la gente te dice mira, hagámoslo, yo quiero, confío en ti hagámoslo juntos yo creo que los maestros aparecen cuando el alumno está listo y se lo pide y dije bueno finalmente a mí siempre me ha gustado enseñar entonces pues qué caramba volvamos los maestros también del curso en medio de todo pero es como una partecita de lo que yo hago porque y me convertí como en mi Marielita Marielita es la señora de 95 años en ese proceso sirve personalmente qué es lo que más ha cambiado o sea personalmente cuál ha sido el cambio más grande en el mío sí dejé de hacerme la víctima por todo asumí la responsabilidad de mis errores mis problemas mis defectos nadie tiene la culpa ni de lo que soy yo ni de lo que vine a hacer ni de mis errores ni de mis decisiones ni de absolutamente nada soy la responsable de todo lo que yo de todo lo que pasa en mi vida errores o no y los errores ya no soy como ya no me quedo en la lamentación ni eternamente ahí sino bueno cómo hay que cambiar esto pasemos la página para eso se necesita como asumirse con mucha generosidad Patricia porque nos damos muy duro también no nos funciona en la relación y entonces cuando yo hablo de responsabilizarse no es echarse culpas es bueno qué fue lo que cometí mal listo pasemos la página corrijámoslo y sigamos adelante si tengo que pedirle disculpas a alguien lo hago si tengo que hacer cambios internos los hago pero pues no me quedo dándole vueltas a la misma cosa para sufrir eso dejar de ser la víctima responsabilizarme de mí y del mundo que está a mi alrededor y tomar decisiones cuando las tengo que tomar entonces ya no me da miedo si no me siento bien en algún lugar decir lo siento pero ya no quiero estar aquí porque finalmente pues lo más importante es mi felicidad y nadie me la va a dar soy yo la que la construyo y ahí es donde hay que tomar la responsabilidad efectivamente y decir bueno esto soy yo tomo mis decisiones asumo las consecuencias tú sabes que nos podríamos quedar aquí hablando todo el día pero que ya me están diciendo que tengo que despedir no puede ser así de rápido se pasó el tiempo así de rápido se va el tiempo Silvia mil gracias por estar aquí en Eches Dicen o sea comprometida para otra próxima o programa porque tenemos que seguir esta charla que está súper interesante claro que sí gracias por estar aquí a ustedes gracias por acompañarnos en Eches Dicen los esperamos con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y seguirnos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com muchísimas gracias chau